El que tiene moto nueva Celular que siempre suena Algunos saben si en el video este de MrBeast Que expone a la gente A los miedos más grandes ¿Hay sapos? ¿Alguno sabe? No hay, ya lo vi, no hay Bueno, entonces quiero ver eso Quiero verlo porque me da curiosidad, boludo A ver, boludo, lo que me pasa con MrBeast Es que yo entro y... No sé con qué otra cosa me pasaba esto Pero cuando yo entro a este canal Yo siento que algo están haciendo con mi mente ¿Por qué? Explico Yo siento que cada cosa que él hace Está medida Cada miniatura O sea, el loco cambia de miniatura Cada momento para llamar más la atención Y entonces siento lo mismo que cuando voy a McDonald's ¿Entendés? ¿Viste cuando yo, cuando voy a McDonald's Y decir todos los colores Todo el sabor Que sea más o menos así Que tenga esto, lo otro Es todo marketing para hacerme consumir más Y lo que me pasa con MrBeast Es que yo entro a la cima de todo El marketing ¿Entendés? Esto es todo medido Todo así Y un poco me siento mal Cuando estoy así en medio marketing Porque... Y por eso A mí me gusta reírme de MrBeast Por eso me río de él Porque yo no soy como el sistema Carajo, mierda Race against the machine Yo no soy una abeja del sistema Hay unos videos en TikTok Donde lo boludean Jodiendo como jodemos nosotros Tipo que dicen como... Eh... Hace esto Anda a pegarle un abuelito Y te doy 500 mil dólares Y le dicen No, no, no quiero pegarle a un abuelito Pero son 500 mil dólares Es la oportunidad de tu vida ¿Por qué no querés pegarle a un abuelito? Y se burlan de eso Y comentan Ah, MrBeast, MrBeast La típica amenaza de MrBeast ¿Viste? Hay mucha gente que piensa igual que nosotros Mi amigo Mac va a experimentar ¿Cómo, cómo, cómo, a ver ¿Cómo esta imagen no te resulta extraña? Por lo menos ¿Cómo veo un chabón? Y lo peor es que este chabón Se sale con la suya Porque tiene plata Este hijo de mil putas Este hijo de mil putas Está como Hoy vamos a torturar A una persona Y toda la gente así Y hay un loco Que está atado atrás Y está a punto De ser shockeado Como, como viste El final de Requiem for a Dream Que le ponían así Está a punto de hacer eso Y le está por decir A ver, mordé Tranquilo, tranquilo Es simplemente electrocutación Tranqui, tranqui Nah, boludo Alimentar el momento Más aterrador de su vida Solo quiero que sepas Que no le tengo miedo a nada Ya veremos No vas a asustarme ¡Enciérrenlo abajo! Amigo Y lo peor es que lo desafían Y el loco dice Ya vemos ¡Enciérrenlo! ¡Oh! ¡Oh! No puede ser Cada En un momento Esto va a ir para mal ¿Eh? Pone el idioma En... ¿En qué? ¿Qué es eso? A ver Clingón ¿Qué es esto? Aterrador de su vida Solo quiero que sepas Que no le tengo miedo a nada Ya veremos No vas a asustarme ¡Enciérrenlo abajo! ¿Está en argentino? Ya ve ¿Qué? Es Fede Vigevani ¿En serio? Ya ve No, no, no Lo voy a poner No debe ser Fede Vigevani Vamos a ponerlo en español ¿Tienes que sobrevivir bien? Y yo estudiando pase de volaje La concha la madre No, amigo No lo haría nunca en mi puta vida Lo de las arañas Te creo Tráeme las arañas Mientras no me metan en la boca No pasa nada Pero si me hacen lo mismo Con una fobia mía Tipo con sapo Si me ponen así sapo No, no Andate la mierda Y me enojo con el chabón Tipo Pero son 100 dólares Quédate ¿Qué 100 dólares? La concha de tu puta madre A mí no me va a torturar Como todos los pelotugues Que quieren plata Y que él diga Pero nunca me dijeron que no Yo te voy a decir que no ¿Qué te pensás? Que porque tenés plata Puedes hacer todo Que soy Elon Musk Tómatela acá Y anda de volver los sapos A la naturales Pajero No, no Estamos haciendo esto Porque Mac dijo Que no importa cuánto me esfuerce No puedo asustarlo Mirá como es, boludo Psicópata total, boludo Y este tipo Ah, déjate, joder No, no ¿Estás asustado ahora? Ah, solo un poco ¿Un poco? Y este es solo uno De varios retos de miedo Que Mac enfrentará en el video Pero me empolíate todo Chupadar Pero ese tipo No le tiene miedo a las arañas O sea, no es que Evacuaron su Buscaron su miedo Y le pusieron justo a ese Esto es el juego del miedo, boludo Confía en mí Sube esta rampa Llévenos arriba Ah, no Ese era Requiem for the Dream Como el del juego del miedo ¿Por qué te arrodillas? ¿Qué es? Tranquilo No, 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 no Ok, sujetate de mí Qué tiernos Mac, ya puedes quitarte la venda Bienvenido al reto número 2 El siguiente reto es el miedo a las alturas Vas a pararte en el borde de allá Vas a pararte en el medio de 500 metros arriba Y te vamos a empujar Si no te tiras te empujamos Pero vos vas a par de la cabeza Vos te gusta torturar gente No entiendo Y al pajerazo de Carl Que ando usando la camiseta Colón Que ando usando la camiseta Colón En el partido de ayer No lo vi en la tribuna Y eso que estaba más barato Yo no lo vi No sé, si era socio Capaba otra platea Pero yo no lo vi O sea Tenés que tirarte A un coso que no ves el piso Pero a la vez tenés que hacer como puenting Entiendo Sí, dale Tirate bola, concha Tú me dale Quiero que me mire Sin el coso Nah, nah, nah Se le va a morir alguien Esta es la típica De que todavía no les pasó alguna tragedia Viste que acá en Argentina tenemos varias Viste que los yanquis No reflexionaron sobre los aviones Hasta que le pasó el 911 Es como antes del 911 Y el 911 fue todo el mundo Acá a los chicos de Gran Armando Le avisaban del 911 Viste cuando pasa eso Se te llega a morir uno Mr. Bean No quiero decir nada Directo a los ojos Sí Y me digas Que voy a caer Y hay algo que va a atraparme Algo suavizará tu caída Te lo prometo Un cocodrilo Ay no Ya no estás enganchado a nada Se soltó Sí, loco Es loco también La pileta Medio que ya sabía Que había agua O algo ahí Porque el tipo Está como para ir A la Bristol Ya no tiene gancho No me la creo Una pelopincha Re chingue No tienes que hacerlo Si prefieres Puedes retirarte Pero tendrías que admitir tu error Y aceptar que si te asustas Parece que está mola No es cierto Encima tiré que tiraste para atrás Boludo Ni a una pileta Normal me tiró para atrás Todo flota flota en el suelo Tengo que decirte Que te ves muy asustado Venga si puedo 5 4 3 2 1 Me está poniendo nervioso Esta pelotude Amigo Cero Todo sangre No puedo creer Que lo hizo En serio Está loco Me mata esto Hay una teoría Que una vez Creo que dijo Rebor No sé si es Rebor O quien Pero Que el otro día Con el Super Bowl La recomprobé Viste que en el Super Bowl Por algo el Super Bowl Es conocido ahí En Estados Unidos Y les gusta el fútbol americano Que dice que los Yankees No tienen diversión Sino que fingen divertirse Y viste que siempre Cuando enfocan Que se yo A Taylor Swift Es como Es como Es como Es como Guante con dedo Diversión Y en las pelis Están con los vasitos rojos Así En realidad No se divierten Sino que es como Que lo fingen Y tengo Y tengo Eso hermano ¿Entendés? Para mí El Es muy Usa boludo Es Yankee Hasta el amanecer Está de locos Viejo Qué grande Logan Paul Qué pelis Eso es hermano Los rojos de Conéctico Ganaron el Super Tazón Hermano Hay que agarrar El video de Duki Y hacerle doblaje Oh sí hermano El que ganó el Super Bowl Se despierta a la hora Que quiere hermano Oh sí viejo No Eso sería peligroso Como te darás cuenta No tiene acelerador Yo Mirá que Yo lo quiero a Duki Porque es la persona Más querible De toda la Argentina Pero El Super Bowl Anda mirá los Pumas Si querés alguien Que se pase la pelota Y vaya corriendo Hasta otro lugar Y haga un try Anda mirá A rugby Está bien No te voy a criticar No te voy a criticar De mala manera Pero sí me voy a permitir Reírme de esa actitud Duki Obviamente no podrías conducirlo Hacia el lago Sí que tonto soy ¿Por qué pensé Que podría conducirlo Hacia el lago? Sí que tonto soy Por un demonio Maldito Nachoide Es un hater hermano ¿Cómo será tirarlo en el lago? Traigan la grúa Jimmy 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 Esto va en serio Demonios hermano El triunfador del Super Tazón Amanece como quiere Ok Ay no es cierto No No inventes Ok Mac Decí que un palio loco Porque si no Si era un auto más heavy Capaz no lo hago Por lástima al auto Escúchame con atención Cuando te dejemos caer en el lago El auto va a comenzar a hundirse Y en la parte de atrás Así como si nada O sea vos Para un delito es un reto Perfecto Están los 800 mil dólares Por los que compras Pero vos lo querés matar Hijo de mil puta Espero que tenga ahí Los guardavidas Divididos en 8 maletas El número de bolsas Que puedas salvar De ese auto Que se hunde Determinará la cantidad Por la que seguirás compitiendo En este video Y lo que dejes atrás Se hundirá Ajá Y la contaminación Y el auto ese ¿Quién lo junta después? El Siamse no creo que lo junte Ya para siempre No el Siamse no es ¿Cómo es? Cliva Acá está Cliva No sé cómo será en Buenos Aires Los que juntan los residuos Esto es horrible bro No te voy a decir que tengo miedo Pero creo que estoy Lo más cerca posible De ese sentimiento Sí se nota Antes de soltar el auto Te voy a hacer Me gusta que sientas miedo Te rindas en este instante Y admites que si te asusté Te daré 100 mil dólares Y ya estamos a mano Homelander Homelander total Sí entiendo No dirás que sí Ni en un millón Sí ya lo sabía Oye no la han tomado esto Sabía que iba a decir eso Ya lo perdí todo una vez No va a volver a pasar Tres Dos Uno Si se puede Abajo Tendría que estar del lado De Logan Paul Yo Pero No me cae tampoco Muy simpático Pero ahí ya me agarró Un infarto Ahí ya la quedé Oye Mac Tienes unos No hermano No hermano Hank Don't do it Don't do it Hank Vamos Ay es durísimo Porque esto acá Gente así Lo ve como un reto Y yo cuando tenía el Fiat 1 Una vez me pasó esto Que quise pasar por un lugar Que estaba toda Y era de noche Y era un barrio Horrible Y fui con un amigo Con Juan Y tuve que pasar Y el auto Y el auto se apagó Y le empezó a entrar Así Agua Al auto Y el salió Para poder Más o menos Empujarlo Y fue terrible Y a mi nadie Me dio 100 mil dólares Por eso Y me agarró Una angustia Porque yo dije Voy a pasar la noche En el auto acá Todo muerto El auto Porque le entró agua Al motor Y ese día A mi me salvó Dios Me corté Y que se corte Y le salga toda sangre Y Mr. Isai diciendo Son 100 dólares hermano Límpiate con lo que puedas Imbécil Está pesada la parte de adelante Si hundió La parte de adelante Así no vale Increíble Dice el chupader Está armada Está armada Está trucada Es guía Como se dice ahora Es guía Está armado Mirá Ya me la bajo La parte más aterradora De este reto Es que cada segundo El auto se va hundiendo Más en el agua Esto hace que sea Más difícil alcanzarlo Y más difícil verlo Así que Ah no Este se cree que Misión imposible Tom Cruise Y Mac quiere quedarse Con todo el dinero Del premio En serio Tiene que ser Lo más rápido posible Pero como pueden ver No va a ser nada fácil Está fuerte la situación Con mi ley Me da lo que hace la gente En la fosa de la mariana Ya está este hijo de puta Nolan Ven acá Tomala Mac continuó salvando maleta Ya Aquí está Toma Tras maleta Tras maleta Mac estás demente Y además de que el auto Se sigue hundiendo Cada vez más Lo que Mac Pero este hijo de puta Pero este hijo de puta Va sin coso de aire O sea Te chupa un huevo La vida No debe ser tan hondo Ya te lo digo No debe ser tan hondo O sea Esto te da las Mirá lo largo que está Esto Acá esto De los típicos Bichos de crepipasta Se escuchó el ruido De un bicho Que podría ser El Como que El leviatán Debe ser un arroyo Porque están ahí El bloop El megalodón Dos últimas maletas de dinero Están sujetas con el cinturón En el asiento trasero del auto No, no, no No debe estar Baja presión este chabón Y encima está toda la plata mojada El abuelito Claro pelotudo O sea Que me importa que el agua esté helada O sea La respiración Bobby Ay Imagínate Que subí Subí Todo el aire sale Y él no logra salir Ay boludo Pero este está más desesperado Por plata que yo Boludo Este está Estás más desesperado Que Janine Estás re Boludo Tenés 700k De peso No la debe estar pasando bien Ese tipo O está Medio tarado Le debe a la mafia Claro Tiene que pagar algún Préstamo O algo Porque no Ok Le da igual Quiere el aire Filco Loco El auto estaba literalmente En el fondo de este lago De 13 metros de profundidad Haciendo casi imposible Para Mac Recuperar los últimos 100 No Dejalo ahí Dólares Si oigan No puedo Está muy oscuro No hay nada Terminaste oficialmente Y se larga a llorar No pude No pude No pude Pero Tienes 700 dólares hermano ¿Qué pasa? Es que debo al préstamo De mercado pago No puedo ver el auto Jimmy Se fue Si El barco se inclinó Damos la bienvenida A un nuevo cross out Un juego de acción multijugador gratuito Sobre la de los enero Este es un juegazo Wow Eres muy atlético ¿Te gusta más este video? ¿O te gusta más el anterior? Bro Este video Es como Bro Claro Ahora dicen bro No dicen hermano 10 veces más intenso Lo sé Y aunque esto parecía muy loco En realidad había 7 buzos de seguridad Listos para actuar Cuidando que Mac no murió Si Hacete el bueno Lo lograron después Dale dale Si si Tu premio ahora es de 700 mil Pero de aquí en adelante Es todo o nada Mac debe enfrentar Los 3 retos de miedo restantes Para llevar 7 buzos de seguridad Tirate unos canguros Unos oversight Tirate ahí Dale pajero Barce sus 700 mil dólares Este podría ser el más difícil Ah no Espera No tengo mucho miedo ¿Qué hay una serpiente? Porque las arañas Entra ya En este cuarto hay una caja de metal Para Hay una re serpiente boludo Poder avanzar Tendrás que meter la mano en la caja Y sacar lo que hay Odiaba boludo Odiaba este Porque Esto había en un momento Que lo hacían en Guido Casca En el degresado ¿Viste? Y el de Guido Casca Hacían esto Y ahí Ustedes se reirán Pero había uno que había que pasar Había que buscar Como una llave Entre varias Esto lo pasaban En televisión abierta Entraba a un cuarto Todas ratas Y vos tenías que encontrar La llavecita Ante todas las ratas Había uno que era de sapos Y yo me acuerdo Que ese no lo quise ver Y los frames que vi Me traumé Y ese programa Era terrible boludo Y había otro Que era con serpiente Era terrible Y había uno con gusano Que vos tenías que buscar Toda la llavecita La rata boludo La rata Ahí dentro Y antes de que metas la mano Necesitamos que firmes esto Dice que no puedes demandarme Si algo de lo que hay ahí dentro Te hace daño Ve que yo no jodo Solo firma aquí Ok Ya está Y que todo el dinero Que recaudes No lo podrás tener ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo siento hermanito Firmaste el contrato No puedo hacer nada Firmado ¿Qué es un animal o algo así? Hay algo en esta caja Solo sube aquí Metes la mano En estos agujeros Ok Ya firmaste viejo La cosa adentro Que tienes que sacar Ah bro Esto da Firmo con telefe Ok Voy a comprobar que se mueve Detente Ok hazlo ya Está claro que todavía No lo toca Pase lo que pase No chupa A ver Una vez que lo agarres Tienes que sacarlo Y ahora le va a meter Una serpiente Si dale dale Lo que agarraste Es una de nuestras Nuevas Barras Fistables Tenemos una nueva imagen No es muy Black Mirror Esto boludo Es muy el de Black Mirror Viste que era todo un reality Que la loca la persigue En un montón Y en un momento Se cae así El telón Y está toda la gente Cagándosele de risa A la mina Una receta Con mejor sabor Probémosla juntos Voy a ser totalmente sincero Si no me gusta Uh que gana Comer un chocolate Que tengo Y el chocolate Estaba envenenado Y está Te lo diré Ok si sabes muy bien La nueva receta Tiene más leche La voz esa de te dije Era la de la chabona Te lo diré Ok si sabes muy bien La nueva receta Te lo diré No puedo creer No puedo ¿Quién hizo la voz De la chabona Harry Alex Pero no ¿Cómo le voy a decir? Brumeas Es un papucho Su cara parece tallada Por los mismos ángeles Tiene más leche Es más cremosa Se quedó sin Y lo peor Es que dentro de la industria Del doblaje Yo tengo amigos O sea yo tranquilamente Podría hacerlo A mi no me gusta el doblaje Tanto Pero tengo amigos que Real Gente de Netflix Contrata pibito A nosotros ¿Por qué? Porque le pagan 2 pesos Hay gente que trabaja Para Disney Y Disney no les paga Es terrible el doblaje Alguna vez lo habrán visto Gente quejándose del doblaje No sé qué Pero no porque sean buenos Mis amigos O sea si son buenos Pero digo El doblaje Como es una industria Que le chupa un huevo Ratean Y son profesionales Y les pagan 2 pesos Y para mí A estos Deben ser todos No debe ser gente Que le paga un montón Tenemos un nuevo sabor crujiente El sabor chocolate con leche Sabor almendra Que es mi favorito Y crema de maní Las nuevas y mejoradas Barras Feastables Ya están en camino Dales un par de días Para verlas en los estantes De tu Walmart Target 7-Eleven Y no puedo esperar A saber qué les parecen Y Coto Ok Mac ¿Listo para el siguiente reto de miedo? Jimmy ya estuve en este mismo cuarto Y tuve mucho dinero en juego entonces Sí Te diré algo Si me das 500 mil dólares Ahora mismo Me voy ¿Pueden creer lo que dijo? Jimmy ¿Quién pide 500 mil dólares? 400 mil No Escúchame Jimmy Le quiere negociar ¿Le quiere negociar, boludo? ¿Has dicho 200 mil? Tal vez 250 lo hubiera pensado ¿Qué te parecen? 350 No Ok, continuemos Siguiente reto ¿Cómo sabía que... Coto Tal vez les mentí Tenía colaboración con Coto Mi intervín El reto no era tan difícil Pero el siguiente Se basa en una de las cosas Más terroríficas que he hecho Tiene que ser una broma ¿En serio todo? ¿Qué? Lo van a enterrar vivo ¿Todavía no adivinas qué es? No, 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 no En serio no hay manera Vamos En serio no hay manera, Jimmy ¿Fue tan obvio saber qué es? ¿Qué lo delató? ¿La lápida con tu nombre? Para el próximo reto Vamos a enterrarte vivo Durante 24 horas ¿Hola? ¿Organización Mundial de la Salud? No Tiene que ser actuado No, tiene que ser actuado Tiene que ser actuado No, es actuado Es guía Es totalmente guía, boludo Puedes salir cuando tú quieras Pero no podrás saber qué hora es Y si te vas antes de las 24 horas Lo perderás todo ¿Es un buen miedo? Sí Por fin Yo estoy del otro lado Qué horror Tal vez te dé frío No lo arruines, por favor Y se lo tira, viste Medio como Como de tratador, boludo Lo voy a intentar Esto está en mis pesadillas, bro Se siente mal No, no, no Un tipo que lo están por enterrar No reacciona así No, no, no El estar del otro lado de eso Pero es divertido Pero Esto da mucho miedo Lo gracioso es que el tiempo Ni siquiera ha empezado Porque te siguen enterrando Se siente La voz de Corgi Que le hacen angar Raro decir esto Pero Me entierran Más rápido Como quieras ¿Me entierran el muerto? Traigan a los refuerzos Esperen, esperen Todo un nene, abuelo Esperen alto Todo un nene negro No, Mr. Vida, dale El temporizador inicia oficialmente Acaban de empezar las 24 horas Ya me siento mal Esto no va a ser bueno Mac, ¿ves la cuerda sobre tu cabeza? ¿Puedes tirar de ella ahora? ¿Es una trampa? No La próxima vez que tocas la campana Te desenterraremos Y si el reloj no dice más de 24 horas Lo estaba hiteando también Tipo, ¿cómo lo van a meter 24 horas? Para que se caiga y se mee Se muera todo ahí De la implosión Lo perderás todo Y también quemaré tu casa Y también los 700 mil dólares Se hace el bueno, boludo Se hace el bueno Y dicen Ah, qué gracioso Y el rey lo está diciendo En serio ¿En serio quemarás todo? Así es todo ¡Dulce sueños, Mac! Mr. Vida lo hizo por 50 horas O sea, él se enterró por 50 horas Tela, tela dudo Oye, no avientes el walkie-talkie ¿En serio fui tan predecible? Estoy seguro que lo aventaron Y ni siquiera estoy arriba Es mucho más divertido estar de este lado Y para asegurarnos de que Mac no muera en su propia tumba Va a usar esta pulsera Que nos envía directamente su ritmo cardíaco Y sus signos vitales Y no, no le permite saber qué hora es de ninguna forma Básicamente, tengo que saber cómo me... Qué bien que seas tan buena, reina Diré el tiempo Esta es mi estrategia No era así Podría quedarme despierto por dos horas Dormir unas diez horas Y entonces estaré a la mitad del reto Y podría hacer eso dos veces Y lo lograré Con el plan de Mac puesto en marcha Su primer paso fue pasar el tiempo las siguientes dos horas ¿Dónde se caca? Una barra feastables Pero supongo que me va a calmar el hambre Pero era muy obvio que se estaba aburriendo rápido ¿Qué sería que se empiece a pajear, por favor? No, no, para, 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 para Mr. V re nervioso No, no, pero no podemos poner esto Para, para Las doce horas pajeándose Para que Mr. V no lo pueda No lo pueda poner Tirlo, no hay mucho que hacer ahí adentro Ese es el punto Y que Mac se aburriera Mira fuera de cámara Mira fuera de cámara la cara que hace No hay sueño que aguante dos pajas Logan Paul Bueno en esto Porque cuando apenas llevaba 45 minutos Su percepción del tiempo ya estaba muy equivocada Creo que ya van unas dos horas Voy a pasar como una Nada Y así debería llegar a la primera mitad Aunque la ventaja de dormir es que ayuda a pasar el tiempo más rápido Primera noche Dormiéndome en la tauda La desventaja es que hace muy difícil llevar la cuenta del tiempo que lleva enterrado Sobre todo cuando ni siquiera ha podido dormir por más de 30 minutos seguidos No tengo Ese está como yo, boludo No hay idea de que ahora eso Cuánto pasó Estoy un poco asustado Espero por amor de Dios que sean más de doce horas Ocho horas De pie no todo, ocho Creo que eso ya vamos Pero cómo respira Debe tener un huequito que le tiran oxígeno Y como cuando yo hice este reto Mis amigos me despertaban a cada rato Jimmy Jam Pensé en darle a Mac la misma gran experiencia Despierta Mac, ¿estás bien? Bro, parece que te atropelló un camión Sí siento como que me atropelló un camión Si tuviera que... Le soplaban Re precario Muriéndose todo con el dióxido de carbono Que le pongan ruido de resonancia magnética Tal vez ya sea la hora 16 Y como nos gusta generar mucho suspenso en este canal Por lo que queda de este desafío Ustedes tampoco sabrán cuánto tiempo lleva enterrado Ah, sos vivo Y aunque Mac estaba muy seguro De que podría estar ahí el tiempo suficiente Sopla, sopla Que se muere, boludo Era claro que la claustrofobia le estaba afectando Y sí, boludo Lo que más miedo te da es estar así Como en la... No, boludo En la resonancia magnética Me mato En este ataúd sí da miedo Miren Eso Y que mientras más estoy aquí Peor me siento Es una sensación rara Pero al... Monoambiente Espacioso en panermo Final, cuando vimos que Mac tomó la cuerda Supimos que estaba pensando en tocar la campana Esa es la cara de alguien que está por sonar la campana ¡Y mierda! Es imposible que no lleve 24 horas Adiós, qué nervios Ya estuve en uno de estos videos Al final lo perdí todo Y la única razón por la que estoy de vuelta aquí Con otra oportunidad En realidad fue gracias a ustedes Si arruino esta segunda oportunidad Será por la decisión de estar seguro De que ya pasaron 24... A mí, ¿eh? A mí Vos podés pensar lo que vos quieras No me mueve No me conmueve Por mí que la pierda Que no la pierda Que haga lo que quiera A mí A mí Con el... Lástima a nadie La psicológica a mí no Porque yo el miércoles El domingo Voto y se va de la casa El que yo voto Cuatro horas En serio, espero no estar equivocado Me mata coins Un drama, me hago Totalmente sarcástico, bro Un drama, me hago Hoy no pude dormir Porque no te ganas De los 700 mil dólares, bro No quiero decirte La hora por accidente Así que sin comentarios Jimmy, no sé cómo hiciste esto Por siete días, bro No me siento bien aquí Sí Ya llegaste al punto En el que pierdes flujo sanguíneo En las piernas Y sientes que la espalda Se te va a caer del cuerpo Jimmy, estoy pensando En tirar de esta cosa Sin comentarios Jimmy... Ah, boludo A la mamá de... Lego la entierran todos los días Y no se queja tanto Te devuelvo 50 dólares Y me dices qué hora es Sin comentarios Ok, tengo un comentario para ti Ten una pala lista Chúpame la pija Ok, tengo un comentario para ti Chúpame la pija, zape Ok Tres Guau, qué loco Sí lo va a hacer Ay, por Dios Que alguien le diga eso A alguna vez a Mr. Easy Que él sea como Homelander ¿Qué mierda haces en la cama? ¿Qué dijiste? Así quiere conseguir laburo ¿Qué dijiste? Que me chupé la pija Colorado, zape Métale en las arañas Ya, ahora Pero no podemos... ¡Las arañas! Dos Ahí va Uno ¡Oh! ¡Deténgan el tiempo! Y ahora que Mac tomó su decisión Perdió todo Solo había una cosa más Que tenía que hacer ¿Te importa si les hablo de Shopify Mientras te desenterramos? ¡Oh! Otro chío Tiene que ser una broma Shopify es una plataforma Que hay... Shopify Es Posfety Y al que logre vender más balones Le voy a regalar entradas Para el Super Bowl Y al que pierda Lo voy a enterrar vivo Lo importante es que descarguen Y voten por uno de ellos Comprando el balón de Nolan O el de Carl Y ahora que puedo pagar este video Veamos si Mac pierde esos 700 mil dólares Mañana, mañana Mañana juntamos una vaquita Y lo compramos Hola Jimmy Eso es Bienvenido al mundo exterior No tiene No tiene... No tiene el suspenso de Tuzan Porque Tuzan se metía 30 minutos en una cosita así Y cuando salía te ponía esta Tuzan se metía media hora en una cosita de esto Y ya te ponía este Y estaba todo el pulso Todo ahí aplaudiéndolo Todo llorando ¡Vamos Tuzan! ¡Vamos! Fue de fallar ¡Tuzan lo hizo de nuevo! Y salía todo loco Con el doctor que venía Y le chequeaban el pulso Y estaba loco Y vos sabés Vos lo veía ahí de chiquito Y vos decía No, que hijo de puta Lo mal que me la hizo pasar Tuzan Con el nebulizador ¡Vamos! Lo hizo de nuevo Eso le faltó a este, boludo Imagínate que este chabón sale Y le ponen esto ¡Vamos, nene! Ahora que estás fuera del ataúd Veamos si estuviste ahí por 24 horas Si el número que revele es menor a 24 horas Pierdes los 700.000 Ah, perdí una banda, boludo Siento que voy a vomitar 3 2 1 Pero a la hora 25 Vos tenés que sacarlo Hijo de mil putas 36 horas No es más trucho Con todo el respeto del mundo Y me la baja, boludo Porque yo le tenía fe, boludo Real que Un Chiquitín De fe a estos videos le tengo Pero ahora lo tengo que ver Es terrible Pero es como ver Los reality show Y viste que todos los reality show Al final dicen Estos no son los casos reales Son gente que lo actúa Y a mí me cuesta bastante eso Porque mucha gente dice Tipo Bueno, pero podés verlo como una ficción Viste, no sé qué Y me cuesta Te lo veo Te lo veo porque me da risa Pero un poco de fe yo le tenía Al de los nenes esos Que vivían ahí en todas las jaulas Porque tendrías que estar todo meado Todo sucio Todo con ricota O sea, sería dramática la situación No es como los nenes, boludo Nada, no te crees esto Pero te crees que Gran hermano no está armado Es que Gran hermano yo siento que es un armado Pero no siento que sea como que Ya sabes quién va a ganar Sino como que La producción va metiendo mano Pero no es todo guionado Hay gente que cree que todo es guionado Ya me dio miedo Felicidades Mac Esto significa que ahora estás A solo un desafío De ganar todo este dinero Sigamos Tal vez deberías bañarte primero Sí, creo que apesto Un poco Hasta hoy Es que te va a bañar Dos horas tuite Ahora en este video Mac me ha demostrado Que es muy difícil de asustar Pero el reto final de este video Tal vez sea el peor Ahora, si vos agarraste Y ya lo metiste en un lugar Para que se muera vivo ¿Cuál es el reto 6? Agarrar a un familiar O sea, si esto fuera Black Mirror Traen a lo familiar Y lo ponen a apuntarlo Y dicen No, no No, no No le hagan nada Nada Y termina Y Black Mirror Uy Termina Como que el loco queda loquito ¿Viste? Y terminan el coso Y no lo pueden pasar Uy El último desafío Pon esto frente a tu cara No veas Ok, no estoy viendo No veas No estoy viendo Ok, sigue con los ojos cerrados No los abras No abras los ojos Sigue caminando Aún no los abras No los abras Ok Ya ábrelos No No, 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 no No voy a hacerlo otra vez Ya, ven aquí No ¡Odio las puertas grises! No quiero volver a hacer esto Párate aquí Para que las cámaras te vean Ok El último reto Es el miedo al fracaso Recreamos Uh, filosófico El set donde perdió 800 mil dólares en este video Y como la última vez, las reglas son muy sencillas Hay cuatro etapas Cada una tiene su propia galleta con una El miedo Oh, y que escena Y que cuando veo esto se me... Eh, medio Black Mirror Pues se te ocurre en escena Que entra una de las puertas Yo esté todo traumado y esté la madre Y que la madre le diga Siempre Estuve decepcionado de ti, John No, basta No eres real Tú no eres mi madre Basta El accidente fue tu culpa, Mark Todos sabemos que es tu culpa Tendrías que haber doblado en esa curso Mentira Es mentira Eres un holograma Tú no eres mi madre Nunca me diría esto Y se larga a llorar No Forma Tienes que cortar todas las formas sin romper ninguna galleta Pero si rompes una galleta Todos te odiamos Me suicidé por ti Oh, no Eso es Black Mirror No, no Que te pierdes Basta Me rindo No quiero No quiero Y ahí cortan el juego Porque saben que se está yendo a la mierda Y quieren frenar el juego Este De cientos mil dólares Y en tu caso específicamente Sería la segunda vez que pasa Tengo pesadillas con esto, bro No quiero vivirlo otra vez Que bien Porque te tengo una oferta Ay, no No deberías haber dicho esas groserías en aquel auto, Max Era el nene que decía la mala mala palabra, boludo Era el nene que decía Nvidia Aparecía la tía, boludo Seguir sin miedo al éxito Y si terminas este desafío final Ganarás 700 mil dólares Esta es una decisión muy, muy importante Sí, porque no es tanto, ¿verdad? Es menos de la mitad Todo bien loco, pero no la debe de estar pasando mal O sea, esto avaricia Y el pecado capital a los pecadores Pa' abajo Si perdieras otra vez Serían 1.5 millones de dólares perdidos en este set ¿Estás seguro? Lo sigue considerando Mac, sé que esto es difícil Pero vas a tener que tomar una decisión ¿Quieres irte a casa con 300.000 dólares? ¿O quieres arriesgar todo en el desafío final? Ok, sí, lo voy a hacer Ok, y la verdad me alegro Y lo hacé porque si no Mr. Vino te paga lo que hiciste para actuar en el video Si ves el iPad que tengo aquí Este es exactamente el tiempo que tardaste en pasar las 4 etapas La última vez que hiciste este reto 34 minutos y 54 segundos Así que ese es exactamente el tiempo que te voy a dar esta vez Y empieza... Ahora No rompas la galleta cuando la abras Eso es Qué obsesión que tiene con la galletita esta pedorra, boludo Con todo respeto al mundo El loco vio el juego del calamar y dijo Voy a basar mi vida en esto Aunque sea haciéndolo más rápido Puede que no sea lo mejor para él Porque si rompe la galleta por accidente Pierde Ya me tiene hasta la pelota con la galletita del juego del calamar 4 minutos ¿En serio salió tan rápido? Medio con rebaba quedó Escaneo, 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 escaneo Verde Verde Compró mil galletitas y le sobraron, boludo Tipo como los cumpleaños que empezó a reciclar Diferente al de la última vez Así que me voy a tomar mi tiempo Cortando el círculo ¡Rápido! Es lo mismo Qué raro O sea, te acaban de enterrar vivo por 36 horas Y ahora esto es más difícil Pasa que perdió en esto, ahí va Ten cuidado En teoría, la estrategia de Mac tiene sentido Hacer rápido las formas fáciles para ahorrar todo el tiempo para el paraguas Que es con el que perdió 800 mil Literalmente, aún te quedan 32 minutos Sí, pero necesitaré ese tiempo para el paraguas Ese es casi imposible Ah, vivo Muevete Oh, me muevo Ábrete Permíteme Va, 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 rápido Va, 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 va Dale, vamos, vamos, ocho Vamos, dale, dale El va, va, va es medio argentino Va, 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 va Va, va, va Deja de romper mi set Pero tienen que ser esto más fácil de abrir En serio no hay prisa Hay un video de furia Que es mi video favorito de furia Si alguien lo encuentra Que le dicen ¿En qué puesto quedó Argentina? No sé qué Segunda Bien, correcto Y lo corta Va Literal, aún tienes mucho tiempo De hecho, deberías ir más despacio en este Porque es más complicado Va Este es muy difícil Pero nada como el parado Necesito ese video Llegando ahí empieza el reto real Encima cortan el grito Bro, qué difícil Ramianto, muchas gracias No, no lo van a encontrar No se esfuercen Tranqui, tranqui No me diga Oh, no es cierto Todo temblando Lo siento, pero perdiste Ya estoy harto De tus malditas estupideces Mister Beast Perder es perder Las reglas no son eso Y le clava la aguja así a Mister Beast En la cara Maldito, sácalo Maldito estúpido Y se empieza a rebelar Contra todo el sistema De Mister Beast Y empieza a cagar la piña a piña a piña todo Pat, 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 pat Que le haga una joda más y le diga, trae de vuelta ese maldito cuaderno. Oye hermano, si pierdes no es mi culpa. ¡Levanta ya ese maldito cuaderno! ¿En qué posición final quedó Argentina en las eliminatorias para el Mundial 2022? ¿Segundo? Muy bien. ¿Por qué lo hice al principio tan relajada? ¿Segundo? Muy bien. No, esto es terrible. Esto es terrible pero me inspira. Yo para hacer mis películas tengo que ver esto y hacerle el final alternativo. Listo, ya lo ideé. Voy a hacer una parodia tipo corto de Mr. Beast. Donde haya uno de esos finales. Tipo de... Lo tengo que hacer con mucha plata. Tengo que hacer esa de que uno se le revele. Chao. Empiecen a suscribirse, todo, porque eso hay que hacerlo, boludo. Pero así zarpado. Y hacerlo bien... Bien medio Homelander, boludo. Chao. ¿Tal vez no se rompió tanto? Ok. Todavía le quedaban 29 minutos. Hizo los primeros dos en 4 minutos. Ya cierra la maldita boca. No sé por qué hice esto. No puede ser. Fallé dos veces. Ven. Dame la mano. No, Jimmy. Por favor. No quiero irme a... Ven aquí. Dame la mano. Dame la mano. No, bro. Ni siquiera se... Ya cállate. ¡Cállate! Cómo me siento ahora. Es que... Calma. Ven aquí. Me quedaba mucho tiempo. Sí. La verdad es que no sé por qué lo estabas haciendo tan rápido. Uy, boludo. Me encantaría hacerlo. Tipo así, la parodia esa. Capaz algún yankee ya la hizo. Pero digo, me gustaría hacerla. Pero con mucha plata. Tipo, enchufe TV. Viste la gente así que hacía todo... Películas. Ojo que te roba la idea de enchufe TV. Es que es muy enchufe TV eso, boludo. Que en ese te tardas toda la vida. Sí. Ok. Qué chupa, eh. Pero enojate, boludo. El tipo ese, boludo. Se quiere hacer bueno porque tiene plata. Los valores no se compran, MrBeast. Los valores. Los valores no. Para que sepa, los valores no lo compran nada. Mac me dijo en este video que no había nada que pudiera hacer para asustarlo. Y después de hacerlo pasar por araña... Mirá lo narcisista de mierda. No, no, no puedo. Perdón, eh. Yo sé que esto está armado y todo. Pero no me puede caer bien. El único... El único streamer que ve MrBeast y le cae mal. Porque no lo puedo disimular. O sea, este tipo es una mierda. Entiendo. Pero después vos me decís... Bueno, pasa que construyó 100 cosos de agua. Perfecto. Y te la tomo. Te la tomo. Pero si esto fuera real, este tipo es un hijo de puta. Un auto que se hundía y más cosas. En serio empezaba a creerle. Suerte, amigo. Lo único que acabó afectando a Mac fue el miedo a su propio fracaso. Suerte, amigo. Pero que este final completamente de guión de cine, boludo. ¿Y murió? ¿Y se mató? ¡Segregüena! 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 ¿Se mató en serio? No, no, no. Pero esto... Decía que esto está todo armado, boludo. No puede. O sea, y hay... No es de locura. Sino que hay un atractivo en que el loco sea medio border, digamos. No es que yo no malo flasheo. Sino como que el atractivo del chabón es como que sea bueno. Pero a la vez medio antihéroe, medio villano, digamos. No, pero necesita alguno que se le rebele, boludo. No, 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 no. Es una locura. No, no le dio nada. Tengo que hacer la parodia. O la otra de la parodia es hacerla bien trucha. Bien, bien trucha, boludo. Hacerla tipo... Qué sé yo. Lo agarro yo al hongo y la hacemos bien trucha, boludo. Puede ser, ¿eh? Con el celu. Con mondex, boludo. Pero algo así, ¿no, chabón? Chupamela, boludo. Estamos en uno de los lugares más peligrosos del mundo. Ya lo hicieron. Sí, pero los chistes... Pasa que ellos no van a hacer la parodia como de uno llorando y uno muriéndose. Sino que va a ser más boludo los chistes. Con todo el respeto que les... O sea, más tranqui, digamos. ¡Wow! ¡Esto es una locura! Falta la epicidad. Falta, 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 falta. Yo lo quiero hacer turbio. Yo lo quiero hacer así... Drama. El drama... ¿Vos viste lo que fue este video? ¿Vos viste lo que fue este final? Con flashback, con suicidio. Nada, 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 nada. Nada que ver. Lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer. El tema es que yo quiero simular eso de... De que viene la madre y le dice... El accidente no fue tu culpa. ¡Basta! ¡Apágalo! ¡Apágalo, Otto! Con Astro. Claro, pero Astro lo va a hacer animado. Claro, la animación es más turbia, boludo. Bueno, nos vemos. Me voy. Chao. Nos vemos. Bye. Bye. Si te ha gustado el video, suscríbete a este canal y deja tu manita arriba, deja tu comentario, suscríbete al canal y mira otro video que eso me ayudaría mucho. Así que muchas gracias por estar aquí en el canal de Nachoide. Este es el Nachoide de la Outro, simplemente paso para decirte esas cosas. No pienses aquí que hay algún intercambio monetario o algo. No es una publicidad. Así que nada, nos vemos en el próximo video. Gigi, Gigi, gracias por estar su... ¡Beso!